¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos al tema Jehová Raá Texto bíblico Salmos 23, 1 Jehová es mi pastor Nada me faltará Muchas gracias por su gentil atención El nombre Jehová Raá Significa Jehová mi pastor Es la preciosísima designación de Jehová Tal vez no es un nombre tan específico de Jehová Como los otros nombres Pero ninguna otra designación de Jehová Ha dado más consuelo a los corazones Ni sonado más dulce a los oídos de los santos Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento El nombre Jehová Raá Aparece primero en esa inmortal oda Que llamamos el Salmo del Pastor Conocido y amado por todas las generaciones Es un Salmo de David En consecuencia tiene el resonar de una plena experiencia De una fe serenada por las tribulaciones Y de una vida moderada por el paso de los años El significado primario de esta palabra es Alimentar o llevar a pastar Como lo hace un pastor con el sebaño Esta palabra también se utilizaba en sentido figurado Para indicar la relación entre el príncipe y el pueblo Segunda Samuel 5.2 Y Jehová promete a Israel Darles pastores según mi corazón Que os apacienten con ciencia e inteligencia Jeremías 3.15 Además esta palabra se traduce como compañero o amigo Expresando la idea de intimidad Al compartir la vida, la comida, etc. Éxodo 33.11 Jehová, el pastor de su pueblo Ningún otro nombre tiene el toque tierno e íntimo Jehová Jiré los reveló como el que provee el cordero sacrificial de nuestra sedensión Jehová Rofe los reveló como el sanador de las enfermedades y aflicciones de la vida En Jehová Nisi lo vimos como el estandarte de nuestra victoria En los conflictos de la vida Como Jehová Macadésien aparta a su pueblo Como su posesión peculiar y para su santo servicio Como Jehová Shalom es el Dios de nuestra paz Y como Jehová Zitkenu Él mismo es para su pueblo esa justicia Que es la única base para su justificación y aceptación Entonces, se puede ver claramente Que ninguno de estos nombres puede significar más para su pueblo Lo mismo que este precioso nombre que indica Ese nivel alto de relación con las criaturas mortales y pecadoras que has redimido David ha sugerido una relación así En cierta ocasión Dios le dijo Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas Para que fueses príncipe sobre mi pueblo Sobre Israel Segunda Samuel 7.8 De ahí en adelante Esta designación de Jehová aparece frecuentemente Isaías 40.10.11 He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder Como pastor apacentará su sebaño En su brazo llevará a los corderos Y en su seno los llevará Pastoreará suavemente a las de cien paridas Las escrituras nos dan algunas breves e íntimas visiones De la vida del pastor y las ovejas Establece con ellos un alto grado de intimidad Que es hermoso observar Las llama a todas por sus nombres Los protege de ladrones y animales Los guarda de todo mal Salmo 121 El pastor arriesga su vida Cuando combate a solas sin ayuda Y los rescata de la misma boca del oso y del león Indicando que el pastor debe tener iniciativa Y ser de carácter fuerte Y a la vez tierno Esta intimidad con el pastor Se debería cultivar y disfrutar El salmo 23 Es el salmo de la experiencia personal Con un Dios personal Muy bien De todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento Ninguno está más Bellamente representado Y personificado En el Nuevo Testamento Que el nombre Jehová En la persona De ese glorioso pastor de ovejas El Señor Jesucristo Él dijo En San Juan 10 11 Yo soy el buen pastor En él se cumplía La palabra de Ezequiel 34 11 a 16 Su corazón de pastor Se interneció de compasión Por un pueblo Que eran como ovejas sin pastor Él Se unió las calificaciones Para ser El buen y gran pastor Convirtiéndose Primeramente En un cordero Introduciéndose Íntimamente En la misma experiencia Y necesidades De las ovejas Ese es el modelo Del buen pastor Conocía de ovejas Porque antes Fue oveja Participó de nuestra Carne y sangre Hebreos 2 14 Sintió en sí mismo Todas nuestras debilidades Aprendió obediencia Y fue perfeccionado Por medio de los sufrimientos Dio su vida Por las ovejas San Juan 10 11 Para ir finalizando Dijimos que el significado Primario de Jehová Es alimentar O llevar a pastar Como lo hace Un pastor Con el rebaño ¿Sabe usted Cuál es el mejor Alimento Para la oveja? Dice la escritura San Lucas 4 4 No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Nuestro instructor Nos relata Cuando visité El oriente Aprendí Una gran lección En San Juan Capítulo 10 Él dijo Yo soy La puerta Del redil ¿Cómo puede ser eso? Vi a un pastor Llevando sus ovejas Las introdujo Al redil Por medio De una entrada Después Que están Todas dentro Las contó Y si hubiese Una faltando De seguro Él saldría Y la traería No importaría Donde esté la oveja Pues él sabe Donde está Él sabe Todo acerca de ella La buscará Y la retornará Al redil Entonces Después que las cuenta Todas Y todas están Acostadas Él mismo Se acuesta En la entrada Nadie puede entrar Ningún lobo Ningún ladrón Ningún daño Puede entrar A menos Que pase primero Por el pastor ¿Qué cuadro de Cristo Mostrándose a sí mismo Por nosotros Para que nada Pueda dañarnos? Después del afán Y la carga del día Nos reúnen En el cedil Donde no hay más Temor del lobo Ni del ladrón Y donde todo es Dulce reposo Y seguridad Oremos Amado Padre Gracias por hacernos Partícipes del cedil Sabemos que sólo Las ovejas serán llamadas Y nos das el alimento Adecuado Para esta edad final Muy agradecidos Oramos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Del tiempo transitorio Nada en tierra Quedarás Con tu fe En aquello Eternal En el Incambiable Dios En el Incambiable Dios En el Incambiable Dios Con tu Fena Que yo Eternal En el Incambiable En el En el Cuando se Se tuvo Nada Y si fuiste Fiel A Dios Un En el Incambiable En el Incambiable Dios En el Incambiable En el Incambiable Dios En el Incambiable Dios